La canción más especial La canción más especial La vez que la besé Fue mi primer amor Y ahora escribo su canción Hay algo más inexplicable como su mirada Inigualable como la manera en que me cela Y trate de disimular quien tú está en él Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar No hay nadie más Se llevó todo, se llevó tristeza Ya no existe espacio en la melancolía Porque a su lado todo tiene más razón Me llevé sus lágrimas, llegaron risas Cuando estamos juntos la tierra se paraliza Se paraliza Hay algo más inexplicable como su mirada Inigualable como la manera en que me cela Y trate de disimular quien tú está en él Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan mil razones para renunciar Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte sin reproches Te voy a extrañar en la soledad Y aunque existan mil razones para terminar No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más